Es que no me lo puedo creer. No pueden echarnos, amo. ¿A dónde vamos a ir? Lo más que no entiendo cómo su majestad iba a poder permitirlo. Precisamente por eso estamos aquí. Ese noble es Sebastián Espinosa, uno de los arquitectos del rey. Él firmó el desahucio. Hijo de perra. Mirenlo, si tiene que tener un palacete más grande que todo nuestro barrio juntos. Quédate aquí. Voy a hablar con él. No, 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 de hablar ni media. Te vayas allí y pártale el alma que ha hecho si hace falta. ¿Lo que llevarás ahí? ¿Eh? ¡Eh, alto! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! No te tengo miedo. Pues deberías. ¿Por qué vais a derribar el barrio de San Felipe? Lo que se va a alojar allí es más importante que unos muertos de hambre. ¿De qué estás hablando? La respuesta la tienes que darás de ti.